¡Adiós! Subir a la misma que renunció a hacer en su vida Yo sin miedo tener una cruz a que desviva Pues vivir en la arena a través de esta bombilla Obran todas nuestras manos con las mismas manos por edad Que acarician a sus hijos Antes de todo el mar Dime al capitán que renuncio a ser su vida Yo sí quiero tener una cruzante perspectiva Voy a escribir en una herida la voz de esta botella Que es su actúl o tu pas Ajá que hay su actúl o tu pas Ajá que hay su actúl o tu pas Es su actúl o tu pas Cuando uno en la voz al lecidí ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!